¿Qué pediste? Arrachera, chilaquiles, frijolitos, papas, huevito, ensalada y lo que falte. Hijo de eso. ¡Vámonos! ¿Qué tal amigos? Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo video. Andamos en la ruta del Médano, venimos a El Barañero. Vamos a probar la deliciosa comida que nos dijeron que hay aquí. ¿Y qué más vamos a hacer? Hay una ruta de hiking y un laberinto de maíz. Vamos a ver qué tal. Quédense en el video para que lo conozcan. Amigos, bienvenidos a La Granjita. También hay aquí un huerto. No sé si lo cosechen aquí mismo para usar en el restaurante. Amigos, pues vamos a llegar a una casa. La casa de los Kikiris Kis. Miren, de verdad. Ahí está. De los Kikiris Kis. Amigos, pues otra actividad es el laberinto del elote o maíz, ¿no? Pues vamos a ver qué tal está, si no nos perdemos, ¿eh? Vamos a ver. Costo, 50 pesos. Por persona. Adelante, vámonos. Y esa fue la última vez que los vieron. Adelante, vámonos. 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 es súper extrema la verdad si no sobrevivo vean de aquí para allá siempre lista lista 3 2 1 bueno aquí también hay área para niños esta niña que anda ya jugando amigos otra actividad aquí en el ranchito es hacer un paso a caballo pues aquí ya vemos la de caballos amigos ya tenemos cuenta de instagram para que vayan a seguirnos por aquí se los van a se los vamos a dejar si quieren ver un poquito más de nuestro día a día las historias o cualquiera adelanto cualquier adelanto de lo que estemos haciendo grabando lo que sea por ahí los esperamos bueno tienen sus bañitos muy rústicos pues bueno ya nos asignaron mesa aquí nos están entregando iniciar el servicio pues de entrada nos dio los totopitos con una salsita no enchilota así que hicimos cero pila salud por eso leche con chocolate y un cafecito con canela al menudo y las arracheras es lo que más se pide ok muy bien los chilaquiles si los chilaquiles vienen con una rachera si los tienen con la rachera con papas huevo frijoles ensalada que rico pero bueno vamos a pedir unos chilaquiles especiales gracias muchas gracias ¿tiene más café? si pues bueno a comer birrecita con chilaquiles ensaladita y frijoles con queso de rancho miren nomás un poquito un plato pequeñito porque estamos a dieta arrachera que pediste? arrachera chilaquiles frijoles papas huevito ensalada y lo que falte hijo de si vamonos vamonos amigos pues no quedo nada la verdad estuvo delicioso este desayuno muy rico mal del puerco ya nos dio el mal del puerco pues vamos terminando de comer aquí en el brañero estuvo muy muy rico un recordatorio solamente pagó con efectivo nada de tarjeta nuestra comida tuvo un costo de 442 pesos fueron los dos platos grandes café leche entonces buen precio y pues vamos a recorrer por aquí un poquito y ustedes conocían por acá dejen en los comentarios si recomiendan algún otro ranchito por aquí cerca algo que les gustaría que grabáramos si porque la ruta del médano cuenta con varios restaurantes varios ranchos entonces nosotros decidimos venir aquí pero hay mucho más si tienes más sugerencias dinos y déjanos en los comentarios y si te está gustando este vídeo dale like suscríbete y activa la campanita después de un recorrido pues vamos por el postre ya estamos bajo la comida así que por el postrecito vamos a ver que hay dos postrecitos uno de elote y el flan de café pues vamos a ver pues vamos a dar una probadita al flan de elote vamos a ver mmm está delicioso vamos por este de café que es flan? flan de café está rico se sabe mucho café mucho mucho café pero me gustó más aquel es cierto que el flan de elote es orgánico y que tal Gris? te gustó este lugarcito o como lo ves? la verdad comida y precios excelente la verdad tiene muy buen sazón las tortillitas de arena me encantaron pero la granjita si le hace falta un poquito de mantenimiento si le hace falta pero para venir conocer está bien acuérdense hay que tomar carretera bueno no carretera terracería de 50 minutos para llegar aquí para que lo tengan muy muy en cuenta en un carro muy alto para que no tengan dificultades y si te quedaste hasta el final del vídeo muchas gracias por verlo completito espera el siguiente vídeo de aquí para allá chau